El gato exótico de pelo corto o exotic short hair se asemeja mucho al gato persa, exceptuando el pelaje, lo cual está genéticamente justificado porque es fruto de la mezcla entre persas, americanos de pelo corto y británicos de pelo corto. Esta particular raza a una vitalidad y tranquilidad a partes iguales, siendo el animal de compañía ideal para familias con niños, ya que adora la vida en el hogar y pasar horas y horas de mimos y juegos. Si quieres saber más sobre este adorable y característico gatito, en este vídeo de Experto Animal te lo contamos todo, ¡no te lo pierdas! Como hemos mencionado, los gatos exóticos de pelo corto provienen del cruce entre persas con americanos o británicos de pelo corto. Esta mezcla ha dado lugar a una raza que alcanzó la fama en la década de los 60 y los 70. No obstante, aunque se consolidó como raza en 1967, no fue hasta en 1986 que la FIFE la reconoció oficialmente como raza, estableciendo los estándares de la misma. Estamos por tanto ante una raza de gatos relativamente nueva. Se dice que la primera persona en realizar el cruce de un gato americano de pelo corto y un persa fue Jane Martinkai, que era una jueza de razas felinas y consiguió que la CFA creara una categoría diferenciada para estos felinos, ya que hasta entonces se los había considerado una variación de los persas, debutando al año siguiente en exposiciones en las cuales se los dotó de la denominación de gato exótico de pelo corto. Al igual que la del persa, la cabeza del gato exótico de pelo corto es chata y aplanada, no sobresaliendo su cico y presentando un cráneo bastante ancho, con una nariz corta y ancha, de orificios grandes y abiertos. Sus ojos son de un color intenso y puro, normalmente de un colorido acorde al de su pelaje. Por ejemplo, suelen ser dorados o cobre, salvo en las variedades Golden Chinchilla, puesto que los ejemplares que tienen este tono de manto presentan unos ojos verdes, o en los gatos color point o blancos que tienen los ojos azules. Existe una clasificación de gatos exóticos de pelo corto que los diferencian según lo corto que sea su rostro. Los ejemplares tradicionales tendrían un hocico más chato y una nariz más larga que sus congéneres catalogados como extremos, siendo estos últimos los más propensos a sufrir patologías mandibulares y respiratorias propias de los persa. Su peso oscila entre los 3 y los 6 kilogramos. Sus patas son cortas y al igual que el resto del cuerpo son anchas y robustas, con una marcada musculatura. Su cola es corta, redondeada y gruesa. El pelaje del gato exótico de pelo corto, pese a ser más largo que el resto de razas de pelo corto, dista mucho de llegar a la longitud de un persa. Se aceptan todos los mantos y patrones de los persa, tanto sólidos como bicolores. Este gato está considerado como una de las razas felinas más familiares y cariñosas. Quizás sea por esto que la soledad le resulta altamente desoladora, afectando tan negativamente que puede provocar diversas enfermedades. Además de cariñosos, este tipo de gato es tranquilo y muy dócil, por lo que no será nada difícil educarlo e incluso conseguir que aprenda algunos trucos. Asimismo, es un felino inteligente, fiel y en general con el que es muy fácil convivir en armonía. Además, se lleva genial con otros animales. Entre las atenciones que debemos prestar a nuestro gato exótico de pelo corto, se encuentra un cepillado regular, que pese a no necesitar tanto tiempo y cuidados como el persa, sigue necesitando ser cepillado para evitar las bolas de pelo. A su vez, han de realizarse desparasitaciones tanto internas como externas, especialmente en aquellos animales con acceso al exterior o que han sido adoptados recientemente. Además, como en todas las razas, ha de cuidarse la alimentación y proporcionarle una dieta adecuada y balanceada para conseguir que nuestro felino esté sano y fuerte, así como ofrecer un adecuado enriquecimiento ambiental con juguetes y rascadores. Este último punto puede ayudarnos mucho a mantener al gato entretenido en nuestra ausencia, ya que recordemos que no tolera muy bien la soledad. Por último, cabe destacar que sus ojos lagrimean bastante, por lo que se recomienda limpiarlos con una gasa estéril humedecida con suero fisiológico de manera regular. Suele ser un gato sano y robusto, sin embargo, no deben pasarse por alto las diferentes cuestiones respecto a su salud. Debido a que su hocico es chato y corto, los exóticos pueden presentar alteraciones respiratorias propias de las razas de cara corta. No obstante, el número de casos es sensiblemente menor que el de sus predecesores, los persas. El lagrimeo excesivo de sus ojos puede hacer que la zona ocular se oxide, siendo un foco de infección. Por ello, hemos de estar bastante pendientes de sus ojitos y limpiarlos de forma adecuada. A su vez, son relativamente propensos a sufrir cardiomiopatía hipertrófica, que es debida a un incorrecto desarrollo del corazón. Por todo ello, se recomienda realizar chequeos veterinarios frecuentes además de cuidar su dentadura, ojos y oídos, y seguir el calendario de vacunas establecido por nuestro veterinario de confianza. Si ofrecemos a nuestro gato exótico de pelo corto todos los cuidados que necesita, tendremos a nuestro lado un pelino equilibrado, cariñoso y dispuesto a acompañarnos durante una media de 15 años, aunque pueden vivir incluso más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle un like y suscribirte. Hasta la próxima, expertos. ¡Gracias!